Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Grave incidente de tránsito deja tres parecidos en el Salero Chocó, y los hechos se regresaron de la vía de Quibdó a la altura del Salero, dejó tres personas parecidas y un lesionado. Según información preliminar, la camioneta impactó al motocarro con cuatro personas a bordo, que se movilizaban hacia Certegui, cuando ese último trataba de girar sobre la vía para cambiar la dirección de su recorrido. Las tres personas fallecidas fueron identificadas como Pedro Luis Mosquera, Juliana Mosquera y Jenny Surella Maturana. Esta última perdió la vida en el Hospital San Francisco de Asís. Los lesionados con múltiples fracturas están siendo atendidos también en el Hospital San Francisco de Asís, y responde al nombre de Juan David Inestrosa Murillo, de aproximadamente 25 años, y se encuentra estable. A estas horas, las autoridades trabajan para determinar las posibles causas del siniestro y los responsables. No olvidemos manejar con prudencia en la vía y respetar las normas de tránsito. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.